Buenas tardes, nosotros acabamos de ir de la comunidad indígena, justamente en 5 kilómetros, justamente en este puesto policial de Cerro 21, y es el puesto policial más cercano justamente de ese lugar, de esa comunidad indígena, Paita-Buterá, denominada Bocat-Yahí precisamente. En ese sitio hemos hablado con algunos moradores, ellos dicen no saber nada con relación al EPP, si los integrantes de ese grupo criminal se encuentran o no en la zona, y con respecto a lo del ex vicepresidente de la República, Oscar Dennis, dijeron que se enteraron solamente por los medios de comunicación de que había sido secuestrado hace mucho tiempo justamente, no saben absolutamente nada con relación a ello, según explicaban los moradores de la comunidad Bocat-Yahí. Gilberto, ¿a cuánto se encuentra esta comunidad de donde se daba hace poco este enfrentamiento con el EPP? Está en línea como a 10 kilómetros, no está muy lejos, pero hay solamente algunos caminos, o sea, solo para peatones, es imposible transitar ya sea en motocicleta o en vehículo, prácticamente solamente da para entrar a pie, o sea, para cruzar, digamos, de un lugar a otro. Es un lugar que no queda distante, pero no obstante, para llegar a la comunidad Bocat-Yahí, uno tiene que transitar aproximadamente 85 kilómetros desde Pedro Juan Caballero hasta ese lugar. No, es para nada fácil acceso, Gilberto, por esas imágenes que estamos viendo, que compartiste también ese recorrido que estuviste haciendo más temprano. ¿Y a cuánto se encuentra esta comunidad indígena en Bocat-Yahí, de donde fue secuestrado el señor Oscar Dennis, de la estancia Tranquerita? La estancia Tranquerita queda un poco más distante. Yo creo que en línea recta va a quedar aproximadamente a 35, 40 kilómetros aproximadamente. Ya. Bueno, quedamos atentos, Gilberto. Finalmente no se daba así como se esperaba esa incursión de las fuerzas de seguridad en esa zona, pero claramente también ya se espera algo más concreto. Gracias, Gilberto. Interesante el recorrido que se daba esta mañana más temprano en medio de toda esa zona. Vemos las imágenes, nos contaba Gilberto, difícil acceso también al lugar, no es muy fácil transitar y además para tener un dato debe ser muy concreto si es que van a hacer una incursión buscando a quién podría ser Oscar Dennis. Así es que vamos a seguir ampliando esa información. Gracias. 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 Gracias.